nos parecemos muestra el filtro esos son mis ojos ya tengo hambre bueno por acá quería solo saludarlos me voy, me voy y ver que estaban haciendo pero ya nos vamos porque vamos a comer voy entonces a comer arroz con atún, tengo un ojo rojo chicos no sé pero tengo un ojo así super rojo no sé que me pasa, uy mira me ven los mocos bueno chicos, les mando un super beso y que tengan una linda noche yo por acá voy a comer, a relajarme mañana creo que voy a meterme agüita a relajarme un poco y bueno, espero que chicos hagan citas vayan a Arlen Yerena para atenderlos y se pongan super lindos les mando un super beso y bueno, espero que estén super bien bueno Yerena hola gracias y por aquí está mi pulga mi polli está haciendo relajo bueno si mi hermana ahí está que molesto beso chau 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 y todo tío por aquí que incluso que que